Mi nombre es Deysi Caicedo, nací en el municipio de San Andrés de Tumaco, del departamento de Nariño. A sus 17 años, Deysi ha participado en varios proyectos con Fundación Plan. Usa tu poder para construir paz es uno de ellos, con las bases y herramientas que éste le brinda, ayuda a otros a empoderarse. Me desenvolví en el programa de monitoreo de derechos, principalmente por conocer mis derechos y dar a conocer los derechos de los demás, que es como la base fundamental de nuestra vida. Actualmente es la representante de la red Esto es Pa Voz también, del municipio de Tumaco, desde donde trabaja con jóvenes para que reconozcan cuáles son sus derechos y no permitan su vulneración. Deysi asegura que a pesar de las adversidades, de las dificultades que nunca faltan, vivir en Tumaco es como estar en un paraíso. Por eso disfruta al máximo de la brisa, el mar y todas las maravillas que el paisaje y su gente ofrecen. Como yo me proyecto o como yo me veo en unos años, en unos años, es como una persona emprendedora que lucha porque su municipio no esté siempre en ese segundo plano, sino que pase a ser uno de los principales municipios que no se ha olvidado por el Estado. Me veo como una buena socióloga que trabaja por el bien de la comunidad. Ahora solo espera, con su capacidad de liderazgo y visión de futuro, sacar adelante de la mano de la comunidad este bello rincón del Pacífico colombiano.